La tuya me está vigilando, me está pendiente de todo lo que haga Voy a negarte diciendo que soy garribeo Y todas las moñanitas, cuando tú salgas en Matica y en tele El marido francisco, el tuyo al baile, el marido cileta, un buen enamorado ¡Chau! 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 ¡Chau, chau! Tened la casa... ... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eche papá, igual es su lejanía. Iguchi Prala, Sosa. Café al do, que estamos la y wow. Esta noche nos robamos pan de bitches and ho. Monta el cow, que bajamos con todo. La vaina directa desde el cañejón. Café al do, que estamos la y wow. Esta noche nos robamos pan de bitches and ho. Monta el cow, que bajamos con todo. Oye. Entró a vender con Coto Malajera. Lo pongo un perro negro pa' que te defiendas. Te voy a montar las puras cosas, pero no te ofendas. Ya no se calaminas y no te pongas negativo. Porque antes tenía brisa y ahora estás deportivo. Mira, si viajas, yo me busco el efectivo. Y pa' las mujeres soy atractivo. Por eso ando con mi tola y con la seguridad de que ellas bajan solas. Dejo una etiqueta que es una Coca-Cola. El juego toma el dinero, antes jugué con la consola. ¿Te gustó? Café al do, que estamos la y wow. Esta noche nos robamos pan de bitches and ho. Monta el cow, que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. Café al do, que estamos la y wow. Esta noche nos robamos pan de bitches and ho. Monta el cow, que bajamos con todo. Sosa, échame acá. Faturo Music en la casa. Sosa Gucci Prada. Ay. Que lo que quiere que ha llegado, es que todo el mundo me esperaba desde el baile. Soy la para en que y en. Ja, ja. Me río de todos ustedes. El morenito me dejen y los poderes. Que lo que tú dices, tapo antivo. El peluche que de lo mío. Estoy activo, con colita. Suelta y su suave, me va florita. Tapo antivo, dominicano, activo. Gol, prendiendo, activo. Improvisándonos, seguimos a la barra. Sosa Gucci Prada, la raza me carrea. IG son mi go, mi socio activo. No se pongan bruto. Dani Puto Rojo, dale luz. Ay, oye que lo que. Que lo que. Pon la número 6, pon la número 6. Para hacer esta vaina bacana con Gucci Prada. Eso es así. Esto se grabó en la zona franca. Que lo que. Vamos a ver que lo que. Café y el doy. Ay. Esta vaina la vamos paleta y paciente. Ay. Monta el cow, que no. Café y el doy. Que estamos live nuevo. Esta noche nos robamos. Pane de vistes en ho. Monta el cow, que nos vamos bien todos. Dani Puto Rojo, que no. Chic, Chic, Chic. Oh, Chic, Chic. Oh, Chic, Chic. Que lo que. Fa tú lo mío si lo compro. De la casa. Ay. Para ahí, chulo ye. Hey. Que lo que. Que es. El único mono que yo acepto en el movimiento. Monkey Money. Cha. Prrr. Y el perro son los monos, el afoto. No, no, no. Ay. Cientificando el tipo de mierda, pero nunca. Hey. Ah. Un día se tiran la gente y me bocearon. Hey. Por ahí vienen los monos, todo el mundo acorre. Y yo psicoboceaba avanza. Ajá. Mientras yo corría, se me cayó la balanza. Cinco años menos, más trescientos mil defianzas. Sí. Una casa abierta, esa era mi esperanza. Encima de los aparatos. No. Me puse nervioso, fue parte del arrebato. Mambo de brigar, yo hice todos los desacatos. Sí. Con Gucci, brava, mangando todos los contactos. Gucci, brava, mangando todos los contactos. Pile, mambo, el estilo entero, power lady. Científica, cebolla y libertad de hate. Party, lady, estrellita, pote, peco ser. Palos que se buscan, ilegal, chubos a la ley. Pile, mambo, el estilo entero, power lady. Científica, cebolla y libertad de hate. Party, lady, estrellita, pote, peco ser. Sosa, diles que lo que es, diles que lo que es. Ah, estamos gripeando en un rato. Party, punto, rojo, rompiendo todos los descanso. Sosa, Gucci, brava, a.k.a. Tu, para. Si te vio con el templo, te goza la pala. Estamos activo, gripeando, aquí en Papu. Si usted mueve nada, le gritamos, uuuuuh. Estamos activo, a ver si me improvisando, gripeando. Chupi, chupi, estamos ready. Si tu te pasas panita, te martillamos. No cogemos esa, cualquiera le metemos mano. Somos TNT, dominicano. Explotando pila de voe, mi hermano. Estoy improvisando, mi socio colita. Si no te doy ahora, pues te doy ahorita. Siénteme con ese flow, te más florita. Pru, pu, 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 señorita. Máñez, gramo, eres de libertad. Sientificándose, voy a libertad. Máñez, gramo, eres de libertad. Máñez, gramo, eres de libertad. Máñez, gramo, eres de libertad. No cogemos más mono. Los otros molos se los ponemos. Deportados para Europa, pasando hambre y toda la baile. ¿Cómo? No cojo eso. Chanse, arro. Pide galletas, pide pecosas. Toxic, raw. Se le vale en el pasaje. Sí. Hay que ayudarlo al mono. No pulpo. Chulo, jay. Suelta una pinta, si calla. Yo hago rap de la calle. Atento a mí. Yo hago que usted se calle. Atento a mí. Yo le doy pa' que jayes. Atento a mí. Sí, atento a mí. Sí, atento a Perú. Yo hago rap de la calle. Yo hago que usted se calle. Yo le doy pa' que jayes. Atento a mí. Pero si palomería. Sí. Oye, que lo que pasa es igual. Lo que tú dices, tú me tienes loco. Yo pienso a mí, no te entiendo. Vájame, claro, dime. Lo que tú dices, tú es que aquí se va a reír, ¿verdad? Si no te ha deportado ahora mismo. Puto rojo en la casa. Oye, yo soy de la compañía de Fatulo. Es que ella y el consulado. Soy así. Es que no se puede haber deportado, no es oculto. Normal. Oye, ¿cómo que le dice? When I was 15, I had a tattoo. I had an earring and aolo, too. That was always with me, with everything I see. We didn't respect that land on the street and have to be honest with the pocket for the money. And popping the bottle with my bitches and homies. And they crazy with my siblings. Puerto Rican, Jamaican, Dominican, and Asian, every nation. Let me tell you about my flow and I hope no surprise you. Gucci, Prada, Louis Vuitton, and fake like you. Oh, my lord. I got more shoes. They're the same store. No, I blink, blink, chime, 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 right like you son. And I will be a millionaire son. Puto rojo. Ateno a mí. Ateno a Fatulo. Ateno a Bochicurrada. Ateno. Ateno a Fatulo. Again, go home. Atfish. Listen, Bluetooth, sir. It's back in the hood. What did you do? Like Ohio, away. Watch Go 나왔. smiley. deviation. Minutes quickly,ấu. Españole, you won't Tuve que decirlo, yo no me confuve Digo como fúe, como te hago alguna luna Llega el mundo con el frío Viví en una casa, ahora vivo en tu castillo Tu casa en el domingo, tu peña en el frío La verdadera es lo que es único, papá y yo en el frío Vamos que usted se calle Yo me doy pa' que jalle Vamos atrás de la calle Vamos que usted se calle Yo me doy pa' que jalle Atento a mí y mi dinero Atento a mí, vine pa' ponerme Todo el que sepa se le damos pa' que respete Suélteme pa' loco, suélteme que trefe En tu improvisado, manito, tenemos el F Ha llegado el tipo que tiene eso Suélteme pa' loco con tu flow, usted no está de eso Usted no está de tiempo con punto rojo Aquí le damos manito a su cuentazo Un saludo a mi hermano con cuatazo Que estamos activos en Bambú Si usted no está, puede gritar Bambú Socio, dale Callejero grabando toda la vaina De los milas, gualé y también para jainas Los tigueres que no están en usa Raperitos los que usan en blusa Atento a mí y mi dinero Loco, estoy más frío que un enero Loco, ya yo le di a tu suero Y atento a mí, manito, tengo que ser sincero Y yo le doy pa' que jalle Atento a mí, atento a mí Y yo le doy pa' que jalle Atento a mí, pero sin palomería Atento a mí, yo hago que usted se calle Atento a mí, y yo le doy pa' que jalle Atento a mí, pero sin palomería que lo que me quité de jengibre